¡Muchas gracias a ti! ¡Muchas gracias a ti! ¡Muchas gracias a ti! ¡Muchas felicidades! ¡Que Dios te bendiga! ¡A las dos! ¡Y a las tres! ¡Un aplauso! Celebró un año más de vida en compañía de sus familiares y colaboradores de la Universidad César Vallejo El empresario y gobernador regional César Acuña festejó sus 63 años Los asistentes expresaron su saludo Agradecido a Dios por donos un papá a quien nosotros tenemos que seguir, acompañar y respaldar con cada una de sus decisiones decisiones que sabemos muy bien benefician a la sociedad y pueden beneficiar al país Yo valoro mucho sus logros como empresario, como político pero nada mejor que saber que tengo al mejor padre del mundo Este es el mayor trofeo que llevo yo más allá de las mil bandas, de los mil premios y los mil galardones Los hijos del empresario resaltaron su ejemplo de vida Los trabajadores de las diferentes sedes de la Universidad César Vallejo le entregaron obsequios Son estrategias que hemos sido armando cada uno de nosotros y que tiene la firma de cada uno de nosotros en cada pieza porque como decía el video juntos armamos este rompecabezas que hacemos en sueños El día de hoy cumple 63 años y es una agravía para todos quienes lo queremos y quienes trabajamos en esta gran universidad Sí, efectivamente hoy en la mañana le pregunté a César ¿Cuántos años tienes? Y él dudó Si decirme los años que ya había vivido lo cual ya vivido está o decirme los años que tiene disponible para cumplir con sus sueños Y él me dice No sé cuántos años tengo disponible para poder cumplir con mi gran sueño Y para el cumplimiento de ese gran sueño acá tiene un gran amigo que lo vamos a seguir apoyando César Acuña hoy por hoy constituye a un gran líder político y social que permite llegar a miles de familias por eso nuestro reconocimiento por eso nuestra alegría y nuestro festejo hoy que cumple 63 años En medio de entusiasmo, alegría y unión así se celebró el onomástico de César Acuña Peralta quien espera seguir logrando sus metas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!